Música 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 de 6 integrantes que te entregaron su paso en el teclado Joaquín Hernández En la batería, Joaquín Ramírez En la batería, Joaquín Ramírez En la batería, Joaquín Ramírez Zaheíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡No! ¡Eto! ¡Gastía! Y en el barco de ti, voy a ser fuerte. Y como lo voy, y como lo voy, y como lo voy a ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!